A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie A todos mis hermanos que nunca han callado, que no se han dejado vencer Los que han sido humillados, los que han golpeado las fuerzas de seguridad Los que siempre han sabido que hay gato encerrado en este sistema global Vándalo, te hacen llamar Vándalo, peligro social Vándalo, rebelde en su recto, preparado para la batalla A los que semejan la piel, a los que nunca han podido entender Como cayó en la red de la codicia todo el poder A los insurgentes que contra corriente exigen justicia social Y me da igual de donde sean No hay distancia, no hay fronteras A una conciencia firme nada puede parar Llegará, llegará, la balanza se equilibrará Llegará, llegará, llegará Llegará, 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 llegará ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡Al normal neoliberalismo! ¡Es ampluna, fuerte y terrorismo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡Al normal neoliberalismo! ¡Prepárate! Por los oprimidos, desfavorecidos, a los que se deja morir Sus barrigas hinchadas, la muerte en sus caras Por un interés mercantil Y ahora tú debes de meditar ¿Quién es el vándalo en realidad? Terrorismo de Estado, opulento y armado Decide quién debe vivir Vándalo, te hacen llamar vándalo Vándalo, peligro social vándalo Vándalo, rebelde insurrecto Las cosas no se cambian desde tu sillón Llegará, llegará La balanza se equilibrará Llegará, llegará, llegará ¡El día de la victoria! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡El normal neoliberalismo! ¡Es en bruna, guarda y terrorismo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡El normal neoliberalismo! ¡Es en bruna, guarda y terrorismo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡El normal neoliberalismo! ¡Es en bruna, guarda y terrorismo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El retiro en nuestro partíbulo! ¡El normal neoliberalismo! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal!